cosas que van a cambiar así que la vieja lo rico que va a haber guardador legendario y eso va a estar bueno me es el único blanquito en todo el otro por un negro en este grupo no discrimina blizzard blizzard sabe lo que voy a decir y vemos es el más negro de todos porque está en shadow formato está bien negro a ver está oscurísimo lo mejor es que cuando se montan el corgi sigue estando se ve el corgi sobre la mentira jaja que divertido mira 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 bájate bájate mira ah pero es naranjita abajo soy naranjita pero parece que es cuando te subes a la montura y te bajas y se cambia de color a ver está tan negrísimo y entonces la de blotter ya casi es el carrera ya dale ya ya hagámoslo eh conmelo entonces hace rato no hay que dar redes nada no yo estoy bien mejor listo listo ya estoy me puedo comer por si falta no se murieron yo y morí harto no encima las gafas te las puedes poner a cada ratito men si ahora no tiene cooldown super bajo si man de un minuto tiene cooldown si listo voy a montarlo para reparar que no tengo la banda vamos vamos se lo fue también si hacemos la ruta normal no maury la que hicimos la última vez o la que querías armar no sé a mi me quedaba la deus igual a mi me gustó más la que hiciste ahorita pero sin hacer la estupidez del del condos si ya hagamos eso ya hagamos hagamos eso pero sin cagar dale 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 de vilitos algo me dice que me estoy olvidando algo me un talento o algo pero reviso reviso y está todo chica está todo bien las gemas las gemas están todo Todo Me entierro de logramos como grupo perruno Y pija Andale, andale, arriba, 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 andale Cuidado Me refieres ¿Se lo pulió? Si, si... he bluet la primera recorte de de FAB Ah, que yo tengo el que sigue Yo voy a quitarle y el Grievous a Delo que lo está haciendo fija Más, aquí es más Yo tengo el que sigue No, tienen que tirarse a algo Mets, next kick ¿Quieres que baite ellos ahí curas? Si no No, sino que pega duro esa mierda Es que el Grievous Si Por eso decía, Z está con trash, está medio fuerte Mets, otra vez Esta semana no se puede hacer minibus con trash Bien, feo O sea, el no está com, ¿no? No, no se puede Me escudí Ahí está Uff Le tiro a CD, si no, está bueno acá Por eso, así me gusta como estoy haciendo pull Porque puedo tirar los CD Primero es tuyo, ¿no? Si Yo tengo 10 de VCR No, 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 no Trata de llevarlo para allá Uy, no se lo hago. Uy, lo esquivo. Buena, buena, buena. La voy a mover ahí. ¿Tenés a Root? ¿Looter vos? No, yo tengo Root. Le tiro a todo. Ya, sigan por un nuevo. Ay, yo tiro a todo. ¿Quién era? Y le saqué... Le saqué a Root. Qué ola, pija. Ya. Acuérdate que yo hago las... Las babositas abri. Sí, sí. ¿Quién frontal? ¿Quién poner ahí? ¿No lo dio? Sí, sí, le... Tiene pasta el ataque. Cuidado, Luba. Eso. No, lo voy a pulir. No, no lo voy a pulir. No, no lo voy a pulir. Está dormido, está muy miedo. Está muy miedo. Está muy mierda. No, no, no. No, no. Andá a dormir la siedad. De lo todo. Acabó de ir a la barba. Uff. Ay mierda, ay mierda, ay mierda. Ufff. Hay eliminado luôn. Corran a mas, corran, lo que era el rooto. De lo perdamos tiempo con la Shoe. Estoy esperando que venga la osa, que justo ya viene. Castearme, casi. Cuando está por castear ahora, la osa metieron. Digo, los negritos. Puedo corromper el CT. Met. Router morado. Yo le corto a Luna. En 5 segundos. No lo tenemos. Voy si para las meds de los, ya me voy si para ahí. ¿Puedes caer esto una vez más? Cuidado, cuidado. No, le puse a otro. Creo que estiré a CDs. Tendrán mucho aquí ya. Está muy bien, muy bien. Corre nomás, corre nomás. Yo le corto a Luna. No. Bluter. Nets. El red que sigue. Met. No vas a pelear de una que Bluter no tiene mucha falta. Oh, mi amigo se conectó. Qué pedo. Oh, mi amigo se conectó. Qué pedo. ¿Quds Valkyrie? Mira que me regalé ese Zul ya, man. ¿Ya está listo a Luna? Eh, Simón. Eh, Simón. Ahí pague. Jeje. Mi chavo. No sé si para meds. Sí. Yo voy a querer su Zul. Yo agarro la primera vez. Maten las babositas nomás. Adelante. Voy a ir para ahí, man. Cuidado. Cuidado. Cuidado, ¡cuidado! Uy, él está limp through. Ya, estáguense. Les cuido, les cuido. Les cuido, les cuido, les cuido. Oh, pueden, pueden, pueden. Eh, un blind, Nets. Nets por favor. Cuidado, cuidado, cuidado Se lo voy a mover un poco Dale full boss que caen hoy, dale full boss que caen hoy Uy, maripón Y no duró mucho, duró un minuto 30 no sé Apareceron a 26 ¿Tenía mi escudito ahí o no? Daño salió Un millón ¿El de daño de la osa roja? Sí Lo voy a meter para aquí para que por la duda no se vayan a pulear el consuma El de allá atrás Voy a meterle para acá ¿Mismos colores esos otros? Sí, sí Ahí tengo el luna, el que sigue, yo ya le corto ¿Ya me decimos yo? Eso quiere decir que ya tengo un pal armado Ahí sí Dispelense, dispelense No lo disipo a Max ahí Él es pelé uno, tú Cuanta vida tienen estas mierdas a lo Perú No, no se ni hace de Ocupé en el pos Para matarlo rápido Pues seguro ¿Tenés ahora? ¿Para que sigue? Sí, me guardé, me guardé porque si no, no voy a tener Acá necesitas que Brutal tome un golpe ¿Tenés algo Brutal? Para tomar mana, pero te vas a quedar en combate Brutal access ya Ah, sí, sí, tengo, tengo Pero solo que Voy a poner Golem, toda esa mierda, men Yo le corto primero, yo le corto primero Ah, mierda solo Tiro esto Ahí está, ya puso el... No, en el siguiente, en el siguiente No, en el siguiente O con el cincuenta por ciento No, no, no Se van a fijarme, le estamos avisando ahorita Que... Ya me disipo ahí Dispeló este... ¿Cuál frontal? ¿Cuál frontal? Dispel ¿Cuál frontal? ¿Cuál frontal? Terminando, altero No, no Eh, rígale, 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 rígale Me estás siguiendo, me estás siguiendo Para, para, que justo me lo diste en el... Cuidado que pulen Cuidado frontal, 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 frontal No, no pasó nada, no pasó nada Yo tengo las mabocitas, yo las tengo Nadie vio, nadie vio, nadie, nadie vio, nadie, nadie vio nada Yo tengo TV Town para todo Esta una, ay, buena Cuidado No la vi Que su madre, puta ¿Ese? Eh, si Tengo aquí sin nada Pasamos para el maná también Pero dame un segundo nomás Es que yo no lo puedo revivir porque está justo en la... El de Toblerio de ahí debajo Tiene más... Tú cuírate de Sauri Tiene más Haze este... De los... Eh... Ya estoy, ya estoy, ya estoy Poleo lo más ¿Solamente poleo el de Frost? Si, 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 si Ya, ok Yo tengo todo justo para... Digo, bueno No lo tengo Bueno, se debe dejar vivo el sagodón, eh En esta... Si, si, si ¿Hay que dejar el sagodón? Tiene... Tiene... Este pool No lo tengo La va a gastar en Mana, chau Yo voy a estar bien atento al final para el... Estudiar el Dragon 11 Está roto, está roto Este es el que necesito tener más atento a la estructura de esa mierda ¿Tenías? ¿No tenías? No, también, también Voy a tirar el link Ya, ya, ya Y... Aria, Aria, Aria Eso, nice, nice Voy poniendo total si se muere por los grids Corran, corran Si, 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 pero para Cuidado, cuidado Por favor Eso, eso, ya anda, anda Dale, corto para que se venga Se fue uno y dijo Y no le pegó No importa Este no da para Este volvió, volvió No, no, no No importa Y eso que es raro que le pego a este y no le pego al otro ¿Viste? No importa No, estamos con tiempo Ah Ah, no, no, pero... Es que acá por ejemplo tenemos tiempo que no nos podemos subir a la multora Ah, bueno, sí Porque quedan las Shade atrás, entonces Ya, pero nos da más tiempo a empezar a pegarle eso, wey A ver, igual no es piránica, no O sea, ya acabo de contar que si hagamos con 16 minutos, estamos bien O sea, de esta sala íbamos a matar a este boss, matar el trash y todo Ponele, yo en 40, tengo todo Entonces yo si quieres, yo podría burnear el Spinebreaker Hacemos el lavabosa sin cooldown Y ya tengo otra vez para el boss Ok Ay, creo que le debí gastar el dispersion, man O lo que podemos hacer es Hacer el palo de la lavabosa Y ahí pularlo, digamos, para aprovechar el buff de Heist Ah, sí Esa también me gusta Sí, esa también Sí, esa también Y contigo Después puliamos el gordo y el otro para aquel lado Y... Ajá Y usamos el charco para... Y ahí, antes que se muera... O sea, cuando se va a morir el gordo, ahí absorbo el charco Con eso tenemos el buff nosotros Con eso tenemos el buff nosotros orto Muere rojín Esperen, respongo hasta que se vaya... De ahí detrás No digo maná por si queso Si, no, pero justo está el boss ahí Por eso decía para Yo corto rojo Moro de rojo y traigo El pack, dale El pack, ya, ya, si Vayan a tener cuidado Entonces con la suave visito de esa mierda Y con los frontales Ahorita volvimos verga en los frontales Si, dale la vuelta Ahora si, voy a sacar el frontal ahí Si, ya iba, pero ustedes son rango así que ustedes pueden pegarle desde Mira, vamos, 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 vamos Cuidado, te atraso el boss Acá no, no lo llevo Coño Me asusto Va a dar el frontal y lo voy a mover Tienes que agarrar a Ori por este caso El Si, si No tengo rim para empujarlos Voy a darse el piso Si tengo maná por si caso Ok Yo también tengo todos mis defensivos No pasa nada Yo voy a hacer esto con disparate 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 Yo voy a poner la última No, mierda No, no pueden No pueden Había un puto alt ahí cuando salte Avisame, avisame Eh, dos, uno Ya Había justo la babosa chiquitita que estaban ahí debajo del charco que no se veía La rompida necesaria Ah, t- hay que matar al más Después primero al Sí, primero al otro Sí, lo tengo al otro Igual eso no afecta a la bomba creo Sí, sí afecta No, 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 no No, 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 no Si, si Por favor Ay Traten de cuando se haga la bosa morada, traten de no tirar a Ben a eso, porque ahí le rompieron ¿Seguro? ¿No dices a Briggs? Sí, yo le puse en capa No, no puede ser mi tringa, porque no tengo Tira a Bell en el siguiente cuando salga, o sea, a la otra, por favor, me lo tenemos que quemar ¿Puedo hacer full boss o...? Podemos hacer full boss y tirar ni va, esto no tiene inmune, no voy a aguantar a esto No, 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 hay que ser bobosa ¿Hasamos la bobosa igual? No, no, no la matamos Es 26 Ahí va Yo tengo el tocho de Zed, para aquí, para ahí también Eh, Puleo Estamos un poco justos, ¿no? Sí, nada, hay que ser así saltando el salón Me guardo mi stun para el tema Voy a con la Shader ¿Halo? 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 Sí, después de esta hago un pack de 4 ¿Ok? ¿What? ¿Halo? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? No, 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 ¿no? ¡Oh! ¡No mamis! ¡Ya, es que hay un movimiento! ¡No! 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 ¡No pulsa! ¡No! ¿Cómo se llama? Un tentacle de gameplay ¡Cuidado! ¡No se me está dando a mí! ¡Vamos! ¡Córrenos! ¡No! 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 Si, 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 si Tenemos el sniper, ¿no? Si, sniper, sniper Ah, ya está, volviendo el pelotón, puede ser la marca ¿Compestas no? Si, ¿Compestas? Nice Ay, soy un puto idiota Voy a meter la shade, la shade, la shade ¿Por qué? Porque estaba cortando al otro Al sniper, y justo se murió No tengo, no tengo, no tengo, no tengo Entonces, como digo, justo por cortar al sniper se murió Y le cortó a otra cosa Cambio el foco Dale, no más Dale, no más, está muerto Dale, dale, dale ¿Dónde está el Sniper? Mejor si lo llevas ahí, puedo traer el... El Sniper no se mueve bien muy mucho. Ahí lo voy a buscar un poco. Me interrumpo para que tomamos. ¿Tienes mana? Tengo ston, tengo ston. Tengo mana también. Está ahí. No te pasa. No tenemos un mes para matar todas las ads por no razón esta vez. Ehh... Nice. ¡Cara f*** you, Priest! Useless, Priest. ¿Sabes que estaba pensando que podría altear la otra... Expansión? Driba. Expansión o parche? Es la mierda. Por lo que se demora, se le puede llamar Expansión. Ok, ehh... Luego del boss tenemos que hacer el pack de allá, en el circuit. Que es rapidísimo, así. Porque el tentáculo que está con... ...con poca vida y todo eso. Y ya cortamos eso. Ah, ya, ya, ya. Tengo alto, tengo alto. Uy, la madre. Hay gente en el video. No. No te heitó por aquí. Lo tengo que saber, ¿qué es? Tengo una elegía parecida. Dale, de luz. ¡Suscríbete! ¡Unfollow a ser, unfollow a ser! ¡La madre! ¡Vuelven, vuelven, vuelven! Ah, vale, acá sí. Falta un par. Sí, por eso les avisé... ¿Estamos nervios? Oh no se me escucha. No se me escucha. No se me escucha con todo la próxima vez. Ya, no, no, no. Ya, a ver si vamos yendo. Ok, no vamos a hacer los dos packs de uno. Vamos a hacer uno, uno y uno. Para que Quirnell y Quirnell y Quirnell y Quirnell se hagan más una en la... ¿Ya? Al Minibus. Si lo que quieres es matar al miniboss, yo le trono todo Termina de matar rápido a lo que hace el chiquitito y ahí va junto con Pelealo ahorita y yo le trono todo No voy a hacer a B Para que haga un final Igual, tiro sin el detalle Ay, carajo, tiro el chelink Uy, la madre Osea, que tal el barrito? Cuidado, Uri Ya, vayanse ¿Pero diga ahora o no? Cuidado la jade Que? No, salto, salto el miniboss ¿Por qué salió ahí? No había nada aquí ¿Qué? No hay nada No hay nada Segundo, amigos Maten el diobote para que no salte Ah, si lo puedes llevar, yo creo que si lo puedes llevar Ese no, este no se mueve así Ahí, R P ¿Y cuánto se va? Pues, ya debería haberse ido O... ¿Sí? Estoy pulmando aquí de la mesa Ya, ya está, ya está, ya está Uy, están haciendo mierda ahí Si, lo hicieron por él o no Ven, estamos muy cortos Ven, van a sentar como ¿Nos conocían? No hacemos mierda el boss, tranqui, tranqui ¿Está falta babosa o ya está? Babosa, babosa, babosa Son tres minutos, son tres minutos el boss ¿Bones siendo? ¿Ya están muertos estos? Sí, sí, vayan, no se concentran Las ruedas Las... Los robatón Quedó uno, quedó uno Ya murió, murió, murió No puedes venir rápido, ¿ok? Lo matamos aquí nomás, vengan acá nomás Ya Yo te corté el cuadrado, yo te corté el cuadrado Yo voy a tener a rojo Y tengo el stun para cuando quiera saltar la babosa ¿No? Tira el hatcher, llegar el hatcher o no Lo disipe a bluter No, 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 no Está diciendo Loth, parece No No No, no, no No, no, no Cuidado con el... la cosa esa Con el jet, con el jet Con el par el rock No, no, tenemos cinco... cuatro minutos De más, no mueres solo Traten de esquivar nomás la... Ya, ya se ha agarrado Agarré, lo creo, lobre Ya, ya lo agarré y le agarré, lo abro más Disparense mientras tanto Yo ya lo disipé Yo ya lo disipé a Kena con el fa Faltan tres segundos Quiero comerme, al menos un segundo déjeme comer Sí, 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 cómenos Sigan combate esa mierda Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dale, dale más, dale más Sí, este fui, este fui, este fui Dale, vale, levanta más El Prydys pere esa mierda, ¿no? Sí, sí, sí Eh, aquí tenés quien sí, pero el Prydys A mí no A el Prydys, el mismo y tú a Jock No, 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 no El va a ir moviendo a los otros más Cuidado que tienen el chobodón y su atos van a one shotear Si los tocan Cuidado, 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 alguien le cambió a men Si, ya me fui one shoteado Ya, ya lo agarro, ya lo agarro Vele, vele, vele Tenga un cuidado con los ats, please Quiero lo agarro Está con el slow, les pego aquí, se mueve todo esto Va a salir al otro lado, que si Cuidado con el slow Puedes esperar, ya lo más que Sí, sí, para ir a la ropa Voy a poner piedra Voy a poner piedra, por si caso Por si caso, estoy poniendo piedra Dale Lo hizo mierda Lo hicieron mierda Cuidado, cuidado, cuidado Yo tengo la ropa de estos dos No, está muerto, está muerto, aquí viene el mierda Ya va Pila madre Perdón Estaba de ayudar un montón con el chile Tiene trail, bien ascendance Sí, pero igual cuando urseo, yo siempre tiro un piloto Avance, avance Vayan muy bien, se apara el otro lado ya No, no No tenía nada, no tenía nada Pero tenía ese mío, tenía ese mío No tenía ni Q, no No sé Cuidado con la SID, cuidado contigo con los SADS Oh, what? Ah, man Muéanse, muéanse, muéanse No, vamos a tocar No, man No, sí, muéanse, muéanse Ah, tú chodele, la puja madre Uy No, no, sí, muéanse